Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Para millones de venezolanos, Hugo Chávez fue su líder socialista, quien siempre estuvo a favor del pueblo y en contra del capitalismo norteamericano. Pero hay una página oscura en su vida que pocos conocieron, los lujos de su familia que contrasta con la de cualquier ciudadano de Venezuela. Desde que Hugo Chávez tomó el poder en 1999, su familia pasó de pobres a ricos, llegando incluso a ser apodados como la Familia Real de Barinas, ciudad natal de Chávez. El estado llanero de Barinas es conocido por su extrema pobreza y por su calor. La familia de Chávez llegó ahí a vivir en una pequeña casita con piso de tierra que el gobierno de Raúl León le daba a los pobres. Pero desde que Chávez tomó el poder, su familia ha gobernado esa comunidad, acumulando hasta ahora más de 3.500 hectáreas de propiedad, incluyendo una finca llamada La Chavera de 600 hectáreas, que es resguardada por elementos de seguridad del estado. Su padre, Hugo de los Reyes Chávez, gobernó Barinas por 10 años durante 3 mandatos y actualmente vive en La Chavera. Su madre, Elena Frías de Chávez, pasó de ser humilde a vivir de forma ostentosa en su forma de vestir y actuar. Se estima que tiene en su cuenta bancaria cerca de 16 millones de dólares. Su hermano, Adán Chávez, ocupó varios cargos estratégicos en el país. Fue embajador de Venezuela en La Habana, presidente del Instituto de Tierras, ministro de la Presidencia, ministro de Educación y gobernador de Barinas. Y sus otros hermanos, Adélis, Narciso y Aníbal, tienen diferentes cargos dentro de las administraciones de Barinas, incluyendo sus finanzas. Según informes del 2008 de la DEA, se tienen registradas cinco cuentas bancarias en los Estados Unidos de sus familiares más cercanos, con un monto de casi 140 millones de dólares. De los hijos de Chávez, solo la menor, Rosinez, ha causado polémica en las redes sociales, posando en su perfil con un abanico de dólares y presumiendo un concierto de Madonna en París, aparte de fotografías con artistas como Ricardo Arjona y Justin Bieber. Sus otras hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, han mantenido un perfil público más reservado, pero aún así se han mantenido cerca de su padre, excepto su único hijo, Hugo Rafael, quien siempre se mantuvo alejado de Chávez. Si Dios no lo quiere, y si ustedes no lo quieren, ¿qué importa? Ellas, mis hijas, él, mi hijo, son ya el propio pueblo, y mi vida le pertenece tanto a María, mi hija, como al pueblo de Venezuela, y todo lo que me quede de vida, se lo dedicaré a darle patria a mis hijos. Uno de los sobrinos de Hugo Chávez también ha causado polémica por las publicaciones en sus redes sociales, residente en Florida, posa en su perfil con diferentes armas de fuego, además de usar lujos como relojes y cadenas de oro. Se sabe que la familia de Chávez utilizaba fondos y recursos del Estado para realizarse exámenes médicos en el extranjero y operaciones de cirugía plástica, y usaban vehículos y jets oficiales del gobierno para viajes vacacionales y personales. Cadena 3 Noticias, David Berrones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!